Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilo Saludable. Ya saben, su programa de nutrición en el que resolvemos esas dudas que tienen para que no tengan que ir a otro medio y se confundan. Realmente es información basada en evidencia, así es que no olviden llamarnos aquí a cabina o por el WhatsApp. Ahorita voy a dar los datos, pero bueno, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y la idea es acercarlos a la nutrición de una manera muy amigable. Y hoy tengo conmigo a una colega que admiro muchísimo, que ya ha venido aquí al programa a hablar de cosas que nadie habla. Y bueno, hoy vamos a hablar de granos enteros. Bienvenida, Julia León. Hola, hola, Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. Me encanta porque además te aprecio mucho y te admiro más. No, siempre colaboramos juntas fuera del programa, así es que bueno, es alguien a que quiero mucho, pero además tiene toda esa información que a veces no nos llega a los nutriólogos. Es decir, los nutriólogos nos la pasamos haciendo planes de alimentación, hablando con la gente, tratando de investigar sobre enfermedades específicas y cómo mejorar el estilo de vida de las personas. Pero a veces en ciertos alimentos nos quedamos un poquito atrasados. Es decir, no es lo mismo un alimento cómo se procesaba antes y cómo se procesa ahora. Y bueno, Julia justo está en este tema y los granos me preocupan mucho porque hay mucha, muchos mitos alrededor de ellos. Todo el mundo tiene ahorita miedo a los carbohidratos, dietas keto y si son estrategias que sirven, ya lo hemos platicado aquí. Yo soy especialista en dieta cetogénica, así es que yo la doy y en ciertas ocasiones es importante como algo temporal. Sin embargo, vamos a hablar de estos granos como nuestra fuente de energía. Es decir, sí necesitamos de los cereales y de estos granos enteros para muchísimas funciones y vamos a aclarar muchos mitos de todos esos. Así es que les recuerdo los teléfonos en cabina 55 52 62 13 00 extensión 14 14 y en WhatsApp 55 61 00 7454. Va de nuevo 55 52 62 13 00 extensión 14 14 y WhatsApp 55 61 00 7454. No olviden todo lo que tengan dudas de harinas, de granos, de pan, de tortillas, ¿no? De todo, todo, todo lo que se les venga a la mente de los granos. Porfa, pregúntenos para que no se queden con ninguna duda y volvamos a tener una buena relación con los alimentos. Así es que empezamos. Julia, si quieres, ¿qué es un grano entero? Bueno, a mí me gustaría empezar con un poco de historia. Me encanta. Me encanta hablar de la historia. Sí, venga. Bueno, fíjate que los granos o los cereales, pues son, han sido la base de la alimentación de muchas culturas. Pues todas las culturas milenarias han basado su alimentación en los cereales o granos, ¿no? Al final estos cereales que a lo mejor, a veces cuando decimos cereales nos imaginamos como la caja de un cereal de desayuno. Pero en realidad estas semillas, estos granos se llaman cereales. Y son un montón de cereales, pero las más, las más utilizadas por la humanidad, pues son las que reconocemos fácilmente, ¿no? Trigo, maíz, arroz y por ahí, que son como las que, si uno se pone a ver las culturas antiguas y las de hoy en día. Y te fijas como en todas estas culturas se han permanecido por miles de años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han sido la base de la energía que se necesita para hacer todas las funciones del organismo. Todas, todas, todas nuestras funciones necesitan energía. Sí, Oriente es más como al arroz, Europa es al trigo y América tal vez al maíz, ¿no? América al maíz. Exacto. Entonces, si ves, pues ahí, y en África, a lo mejor luego se nos olvida un poco el continente africano, pero también tiene sorgo. Ellos utilizan mucho el sorgo como fuente de energía. Y bueno, ya con todos los intercambios culturales que ha habido a través de todos estos miles de años, pues ya tenemos presencia de todos estos cereales en todo el mundo, ¿no? Nosotros en México, por ejemplo, hemos, en la época prehispánica, pues sí se basaba mucho en maíz, pero ya después de que hubo la convivencia de las culturas europeas con las, con las mesoamericanas, con las del continente americano, pues hubo una presencia bien importante de trigo, ¿no? Y hoy, y hoy sabemos que o nos comemos un taco o nos comemos una torta, ¿no? Un por ciento. Y nos encanta. Y nos encanta. Y nuestra, por ejemplo, nuestra variedad de alimentos que hay derivados del maíz, pues es enorme, ¿no? O sea, tenemos formas de tortillas y formas de comer maíz muy diversas. ¿Cuáles son las principales? Porque la gente cuando hablo de maíz solo se imagina la tortilla de maíz, pero claro que está el esquíte, el elote. Sí, claro. Están todas las formas de, de tortilla, ¿no? Este, las tortillas, los placoyos, las gorditas, que no necesariamente son de chicharrón, ¿no? También hay gorditas de, de frijol. Sí, claro. Este, los tamales, la, las palomitas, los esquites, y bueno, tenemos una infinidad de, de, de alimentos derivados del maíz. El atole es otro. El pinole, ¿no? Son, son muchos, muchos los alimentos, pero además fundamentamos nuestra alimentación con, con base en el maíz y el trigo. En el caso de nuestra cultura mexicana, el trigo forma parte muy importante también. La panadería mexicana, este, es una de las más ricas que hay, ¿no? Es cierto. Más ricas y diversas. El coco, ¿no? ¿Qué será mexicano? No sé. Pues, no sé bien cuál es el origen de cada uno de los panes. Por ahí en alguna vez, me acuerdo hace ya muchos años, hubo una exposición en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán sobre el pan y todas las diversas formas de pan. Yo por ahí conseguí una publicación de cómo se llamaban todos los panes de México. ¡Qué maravilla! Este, porque son muchísimos. Además, esos nombres van cambiando dependiendo del, de la región del país en donde nos encontremos, ¿no? Pero eso le da diversidad cultural también a nuestra alimentación. Diversidad, que es, como neutrólogas, nosotros siempre queremos que haya justo diversidad. Y la parte cultural también hay que, hay que fomentarla, respetarla e ir, este, adaptándonos a los nuevos cambios que se van presentando. Así como se dio este cambio de cultura en donde se incorporaron muchos alimentos que venían de Europa y nosotros, los que, los que vivíamos aquí antes de que llegaran, mandamos muchos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, los chocolates, los más famosos son los de, los de Europa, a pesar de que es nuestro cacao, ¿no? Es nuestro cacao. Sí. Y, y fíjate que también, ya me salí del tema, pero los, los principales productores de cacao en el mundo están en África. Los, los proveedores de cacao que venden para las chocolaterías importantes, este, grandes, este, pues se encuentran en África porque han desarrollado variedades y han desarrollado ese mercado, ¿no? Pero bueno. Regresémonos a los, a los granos enteros. Exacto. Tú hablabas un poquito de la historia, ¿no? ¿En qué ha beneficiado estos granos a estas culturas y cómo se ha, ¿no? Transicionado hasta hoy. Pues fíjate que eso dio pie a la agricultura, la, la, la tecnificación y la, y el que dejáramos de ser sedentarios y nos convirtiéramos en nómadas para, en nómadas para convertirnos en sedent, en el, en sedentarios, pero en el término sedentario, no el actual que estamos todo el tiempo encerrados, sino en el término de que empezáramos a construir comunidades, pueblos, ciudades, países, ¿no? Exacto. Y que fuera desarrollándose la, la humanidad a como hoy estamos. Eso permitió, esos avances tecnológicos permitieron mucho desarrollo, permitieron que viviéramos más tiempo con mejor salud, bueno, un montón de cosas, pero también estos granos, este, permitieron todo ese desarrollo agrícola y de tecnología. Yo, yo quería platicar un poco de por qué hay granos enteros y por qué hay granos, por qué hay harinas refinadas y harinas de granos enteros. Exacto. Porque hay. Es un muy buen tema. Sí, ese está buenísimo porque, pues siempre está, no, no, hay que comer menos harinas. El otro día vi una publicación donde decía, hay que comer menos harinas. Pues sí, hay que comer menos harinas porque nadie se come las harinas a cucharadas. La harina. Yo no me puedo imaginar comiéndome una cucharada de harina de trigo. Exacto. Comemos alimentos que están preparados con esos ingredientes, ¿no? Entonces, y cuando se hace referencia a este, a esta, a esta precaución o temor de, de no comas harinas, eh, es por, eh, porque ha habido como una, una mala información sobre, sobre el papel que tienen estos cereales en la alimentación. Y, por un lado, estas harinas, que además, ahorita estamos platicando que hay de dos tipos, que son las refinadas y las de integrales o de granos enteros, que ese es un término que recientemente ha estado, eh, usándose más. Eh, y, y muchos nos refieren, la gente a, ah, no, pues no comas harinas refinadas porque eso está muy malo. Bueno, no comamos productos con harinas refinadas. Este, pero en realidad, eh, esa, esas harinas refinadas tuvieron una razón de origen. Eh, ¿por qué se refinaban los granos? ¿Cuál era? Porque, ¿a quién se le ocurrió? ¿Un grano? Voy a regresarme un poco. Un grano entero está formado de tres, de tres capitas. El salvado, que yo creo que muchos hemos oído que eso es muy bueno porque es fibra, que es la parte exterior de la, de de la semillita. El endospermo, que es como la parte que nutre a la, a la semilla. Esa es la mayor parte de la semilla y esa parte es la que proporciona estos hidratos de carbono. Y el germen, que es como un corazoncito que está adentro de la semillita. Eh, cada una de estas partes de la semilla tiene aportes distintos. Cuando un grano se, se cosecha, pues si uno se imagina un elote, un maíz, ¿no? Pues vas a ver que tiene hojas afuera. Esas no nos las comemos. Las ocupamos para, para hacer tamales o para hacer otras cosas, pero, pero no comemos esa fibra porque es, pues es, esa sí es una, una fibra mucho más difícil de, de utilizar por el ser humano. Entonces, por ahí viene esa, esa capa primera. Luego vienen los granitos de elote, ¿no? Durante el proceso de nixtamalización, lo que se hace, eh, con, que incluye cal, eh, lo que se hace es quitarle un pellejito externo que tienen estas semillitas de, de maíz para que sea más, mejor digerido. Y ese mismo proceso de nixtamalización ayuda también a la liberación de, de algunas vitaminas que son muy importantes, que si no se hiciera la nixtamalización no podrían ser disponibles. Eso, por ejemplo, en el caso del maíz. En el caso del trigo, si uno se imagina un campo de trigo, pues va a ver ahí los, los, el campo de trigo moviéndose al viento. Y los vas a ver que se, que tienen un color como, como marroncito, beige, ¿no? Yo ahí estuve en Sonora, en unos campos de trigo. ¿Cómo, cómo, cómo los viste? Maravilloso, maravilloso. ¿Qué era, cuál era tu imagen? O sea, ¿cómo los veías así a la distancia ver? La verdad es que es impresionante, es impresionante tanto ver el maíz como ver el trigo cuando han crecido, porque aparte es un, un proceso complejo, ¿no? Requiere agua, requiere ciertos climas y a veces se, se lastima la cosecha. Yo creo que tenemos que darle mucho valor a la agricultura porque se está perdiendo, porque es complicada y porque no se destinan los recursos. Pero estas, estos granos, estas semillas, que es la base de nuestra alimentación, pues tienen que seguir subsistiendo, ¿no? Tienen que estar ahí y es maravilloso verlos. Si alguien tiene oportunidad, bueno, ahí a mis amigos de, de los cristianos adventistas que tienen ahí sus campos en Sonora, ellos me invitaron a verlo y es padrísimo ver todo el proceso, todas sus máquinas, cómo lo cortan, cómo reciben esa semilla, ¿no? Sí, entonces imagínate que las espigas de, de trigo, pues también tienen una varita y hay que sacarle esa varita, este, la espiga y esa espiga tiene adentro de la semilla, entonces esa, esa parte también hay que quitarla. Tiene, las semillas de, de, de trigo tienen varias capas. Entonces, en ese proceso que tuviste allá con los agricultores, le van quitando varias capas porque no son comestibles, ¿no? No, no, no los podemos utilizar como para nuestra alimentación. Entonces, se le quitan varias capas y queda un granito entero todavía, ya con varias capitas ya eliminadas porque no se pueden consumir. Queda un granito entero, este, que, que es esto que te digo que es el salvado, el endos, el endospermo y el germen. Así queda ese granito y, eh, y con ese se, se elaboran los productos hechos con granos enteros. Eh, pero yo quiero regresarme a decir, ¿por qué los refinados? ¿Por qué no siempre consumimos granos enteros? Pues eso tiene una razón muy importante tecnológica. Esto, estos granos se empezaron a refinar, además eso sucedió hace miles de años, eh, porque era más fácil la conservación. Estas partes del grano, sobre todo el germen, tienen, eh, tienen grasita, unas grasas muy, muy buenas, buenas, saludables, que son necesarias, pero que a la hora de conservar en una harina de granos enteros, eso retardaba, aceleraba mucho la, la, el que no tuviera una vida de anakel, este, muy larga, ¿no? O sea, se acortaba la vida de anakel. Entonces, eso no permitía conservar alimentos para momentos en donde hubiera escasez. Claro, es que ahora los tenemos todo el tiempo, ¿no? En cualquier lugar y entonces también no estamos respetando las porciones y estamos tal vez consumiéndolos en exceso. Sin embargo, antes habían hambrunas, habían temporadas de sequía, habían temporadas que no había alimento y los granos fueron fundamentales para sobrevivir. Claro, o sea, almacenaban porque son secos, pero, este, y se podían almacenar por mucho tiempo estas harinas. Podían esperarse a, a la siguiente cosecha, ¿no? Y tener alimentos disponibles a pesar de que no hubiera alimentos, este, listos para comerse, ¿no? Esa es la razón, la razón de por qué hay harinas refinadas o productos refinados. Y poco a poco, pues, se fueron desarrollando muchos productos a partir de esas harinas refinadas que estaban disponibles todo el año y, y por eso conocemos, por ejemplo, el pan blanco o el bolillo, ¿no? Claro. Y, ¿qué porciones, ahorita que nos están escuchando, ok, conviene más tal vez un grano entero que una harina refinada o productos con estas harinas refinadas, pero, ¿qué proporción hay que consumir? Porque es una realidad que no podemos estar comiendo granos enteros todo el día y tampoco tanta fibra es buena porque la fibra atrapa cosas, ¿no? Entonces, es bueno que atrape el colesterol y las grasas malas y atrape algunas cosas, pero tampoco quieres que atrape todo lo bueno. Oye, a mí me encanta nuestra profesión, porque se trata de un equilibrio. Eso me encanta porque es como un equilibrio como la vida. No puedes estar trabajando todo el tiempo ni puedes estar de vacaciones todo el tiempo, ¿no? O sea, tu vida para que tengas bienestar, que es algo de lo que hemos platicado también, este, pues tiene que tener un equilibrio, tiene que estar en armonía. Y la alimentación y la nutrición es que justo se trata de este equilibrio y de esta armonía. Las recomendaciones que hacen expertos internacionales es que al menos la mitad de los granos o cereales que se consuman sean de granos enteros. Y la otra mitad puede ser de granos, de productos hechos a partir de harinas refinadas. Ejemplos de productos hechos a base de grano entero, ¿qué podríamos encontrar? Pues mira, están los panes integrales y de granos enteros, nada más que hay que tener cuidado. ¿Cómo checar que es un buen pan? Hay que tener cuidado. Un pan y otros productos, no solamente los panes son de granos enteros, también las pastas, hay pastas integrales, hay arroz integral, hay, este, pues nuestras tortillas son integrales. Claro, el amaranto, ajá, la avena. Las tortillas a mí me encantan porque son productos, este, con una porción pequeña, porque pesan como 10 gramos y, este, y son, son hechas con granos enteros. 100%, sí, sí, sí. Y, y tienen muchos componentes, tienen fibra. Entonces, bueno, la, la mitad de esos granos y ahí dentro de esos granos enteros no solamente es el pan, sino son todos estos diversos alimentos que están hechos con trigo, con maíz, con centeno, con amaranto, con cebada, con avena. Todos estos son granos, granos y cereales, ¿no? Entonces, si logramos que, por, por lo común, lo que la población consume, pues son productos hechos a partir de, de, de harinas refinadas. De cualquiera de estas que, que hable, avena, centeno, trigo, maíz, cualquiera de esas puede, puede ser que sean refinadas por las razones que ya dijimos de, de, de conservación. Pero, este, y estamos acostumbrados a eso. Mucha gente prefiere esas harinas y, pero las recomendaciones que desde el punto de vista de ciencia y de, eh, recomendaciones de mejor nutrición es que se consuman al menos la mitad de granos enteros y la mitad de, de, de harinas refinadas. Más o menos, ¿cuántas porciones de cereales al día? Digo, yo sé que es individual y siempre hemos dicho, acudan a su profesional y que sí les ayude como un poquito a, a, a las porciones si es que sienten que no se sacían, que no, no saben cuándo tienen hambre, como que tienen problemas para definir su hambre y su saciedad. Pues a veces iniciar con un plan estructuradito ayuda, ¿no? A ir conociendo con esto, creo que me siento pleno, me siento bien, con esto me siento bajoneado de energía. Así es que siempre acudir con un profesional de la salud. Pero en general, ¿cuánto se puede decir? Te voy a platicar aquí, traigo mi, este, acordeón. Sí, porque esto no lo decimos nosotros, es realmente las, las recomendaciones internacionales. Sí, sí, bueno, estamos diciendo que es la mitad y la mitad, pero eso, ¿cómo se divide? ¿Cómo, cómo? Pues sí, ya dijimos que la mitad y ¿cómo lo divido? Ya dijimos que es cada, cada persona. Cuando nosotras hacemos una recomendación, hacemos recomendación en términos de porciones. A ti, niño, te va a tocar esta porción de ese tamaño porque tienes esta condición. A ti, atleta, te va a tocar esta otra porción. A ti, mujer embarazada, te va a tocar esta porción. Entonces, con base en esas, esas porciones es que vamos a ir obteniendo estos beneficios. Por ejemplo, fíjense, de, de pan de, de granos enteros, la, 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 el tamaño de la porción y a partir de eso se calcula para cada quien, un profesional de la nutrición es quien debería de estar destinando esta, esta cantidad y la población hacernos, este, pues siempre tratar de, de, de buscar a los profesionales que son expertos en este, o que somos expertos en esta, en esta, en estos asuntos para poder tener una mejor alimentación. Fíjense, entonces, de pan, una pieza o una rebanada, por ejemplo, en el caso de pan de caja, es una porción. Eso equivale a 16 gramos de, de, de granos enteros. De carbohidratos. Ajá. De granos enteros. Ah. La recomendación es que se coman 48 gramos al día para una persona adulta. O sea, tres panes. De granos, de granos enteros, o sea, tres porciones. Ajá. No necesariamente tres panes, lo puedes dividir, a lo mejor te comes un sándwich, ahí son dos panes, en un, en un tiempo de comida y en otro tiempo de comida media taza de arroz integral. Ajá. O una tortillita. O tortillas. Ajá. Dos tortillas. Ajá. O, este, unos sopecitos. Asaditos. ¿No? Ajá. Unos sopecitos. Ahí tenemos, en dos piezas de sopecitos, tenemos esa porción de 16 gramos y podemos ir distribuyendo esos 48 gramos en todo el día. Así es que 48 gramos de granos enteros, que serían estas opciones de pasta integral, arroz integral, pan de grano entero, que. Granola. Ya no dijimos los tips para buscar un buen pan. Ajá. Ajá. ¿Cómo checar que sí sea un pan de grano entero? Bueno, un pan y un cualquiera, ¿eh? O cualquier producto, exacto. Sí. Los cereales, los cereales de desayuno también. Ajá. Las pastas. Sí. Este, uno ya en el supermercado puede encontrar pastas de integrales o arroces integrales. Ahora también hay estos arroces como negros. Ajá. Que, que son bien ricos y que también son granos enteros. Sí, el arroz salvaje. El arroz salvaje. ¿Y cómo, cómo me doy cuenta que no me está engañando la marca? Bueno, ahí es importante leer las etiquetas. Si en la etiqueta dice harina de granos enteros o harina integral como el primer ingrediente, ahí vas a estar segura que va, que vas a tener un producto que sí tiene granos enteros. Así es que no se vayan a la etiqueta del frente, ¿no? A eso mágico maravilloso que dice, ¿no? Hay que ser muy atractivo, sino vayan a la parte de atrás donde dicen ingredientes y el primer o el segundo ingrediente, que bueno, de preferencia el primero tiene que decir algo de grano entero o de integral. Sí. Y que sea el producto. Por ejemplo, si ustedes ven galletas de avena, ¿no? Y pues estás feliz comprándote tus galletas de avena, pero la avena es el sexto ingrediente. No, no es de avena, es una galleta con avena, pero no es una galleta de avena. Y el grano entero pues se quedó en una porción muy pequeñita. Y hay que, y justo en este ejemplo que das de las galletas de avena, tiene que decir hojuelas de avena. O avena integral. Porque también hay avena refinada. También hay harinas de avena refinada. Las hojuelas que, que, que normalmente se, se, se conocen para, este, que están en la granola y están como avena, este, tienen, tienen la cascarilla. Este, es, solo es la semilla como aplastadita. Sí, que se prensa, ¿no? Se aplasta y, y, y así nos la comemos. Sí. Es buenísimo tip, yo creo que esa es la clave, pero no se angustien si algo no tiene estos granos enteros, porque ya dice Julia que la mitad tienen que ser granos enteros. Así es que, si tengo que comer 45 gramos de gramos enteros, de gramos enteros, pues los otros 45 pueden ser esas harinas refinadas. Ahora, fíjense también que las harinas refinadas tienen un valor importante también para nuestra salud. No solamente por la energía que nos aportan o porque, digamos, no, es que ya no voy a consumir harinas refinadas, sino porque debido a algunas deficiencias que tenemos en la población en México y en muchos países, este, deficiencias sobre todo de hierro y de zinc, de ácido fólico y de algunas vitaminas del complejo B, porque no las consumimos de manera suficiente en la dieta, en la alimentación de todos los días. Estos productos elaborados elaborados a partir de harinas de trigo y harinas de maíz están fortificados. Por ley deben estar fortificados. O sea, no es que todos somos... La industria nos quiere cuidar, ¿no? Es por ley. Que nos quieren cuidar, no. Esto es por ley que tienen que estar fortificados. Yo creo que, este, ya muchos ni cuentan nos damos que la sal está ayudada y fluborada. Que también es por ley, porque había problemas muy serios de bocio en la población por la deficiencia de yodo. Hoy ya no nos damos ni cuenta de que eso era un problema de salud porque tenemos todo el tiempo la sal que se utiliza en la casa y la que se utiliza en alimentos empacados. Eso todos deben de tener, usar sal con yodo. Y lo mismo pasa con las harinas. Todas, todas deben de tener esta fortificación. Así que, si uno deja de consumir ese tipo de productos, también está perdiendo esas buenas vitaminas y minerales que son necesarias para mantener nuestra salud, ¿no? El hierro. Claro. Y hay de harinas a harinas. Por ejemplo, dijimos 45 gramos de granos enteros, 45 gramos de harinas refinadas en otros productos. ¿Cuáles serían buenas opciones, no? Porque hay unos muy ricos en grasas, en azúcares, en otros ingredientes que tal vez sí tenemos que moderar. ¿Qué opciones serían? O sea, tú, pues hablamos que granos enteros. Cuando es el principal ingrediente, vas a tener seguramente una composición mejor de los productos. Por eso es importante revisar las etiquetas, no solo la del frente, pero también la de atrás, la tabla nutrimental y la lista de ingredientes. Y saber quién los hace. Claro. ¿No? Tal vez para hacer tus hot cakes, ¿no? O como que usar este tipo de harinas. Sí. Que sí son refinadas, que están adicionadas y que te van a dar ese zinc y esas vitaminas que no estamos consumiendo de manera suficiente. Sí. Y fíjate que ahorita me quedé pensando que a veces, por ejemplo, en el caso del arroz, a lo mejor en el caso de panes y pues los productos de maíz, estamos más acostumbrados a consumir granos enteros. Ya nos gustan y uno ve una oferta muy grande de productos que tienen, que hay de panes integrales y de granos enteros, que hay de centeno y hay un montón de variedades. Si uno se va a la naquel del supermercado a ver panes, dices, no, esto es una locura. Y de maíz, pues ya hablamos que nosotros como mexicanos pues tenemos mucho. Pero fíjate, en el caso del arroz, lo consumimos por lo general refinado, pulido, ¿no? No tiene la semillita. Y ese tiene una técnica de cocción distinta. Se tarda más a hacer el arroz integral que el blanco. Y a veces la gente no está acostumbrada porque tiene un sabor un poco diferente. Yo lo que creo es que hay que hacer unas combinaciones para empezar. Exacto. ¿No? O sea, a lo mejor no estás muy acostumbrado a comer el arroz integral, pero puedes mezclarlo, como ya dijimos, la mitad y la mitad, ¿no? O sea, cuando preparas el arroz, hacer la mitad del, si vas a hacer una taza de arroz, media taza de arroz pulido y media taza de arroz integral. O incluir estos arroz salvaje, ¿no? O se me ocurre, digo, estaba pensando ahorita, tú te haces tu sándwich de pan de grano entero y te quedan, ¿no? Tus dos tortillitas para la comida y tal vez en la cena te haces tu arroz pulido o tu muffin integral o tu pizza casera con la harina, ¿no? Harina que está enriquecida con tus huevos, ¿no? Lo que usas para la harina. O la pasta, ¿no? También hay. O pastas. Las pastas también. Porque, ojo, aquí nada más tener cuidado en que no estamos diciendo, ok, ahora come diario pan dulce tres veces al día, ¿no? Es, de vez en cuando comete tu pan dulce y sin culpa, ¿no? Pero estamos hablando de estas harinas refinadas como para que te hagas tu pizza, tu pasta, tu... Hay que, ¿no? Además hay tantas variedades, ¿no? Y todos estos alimentos que no se deben de dejar de consumir, sino que meter la mitad de granos enteros y dejarlos, que son muy ricos en azúcar, de manera ocasional. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho esto de que no hay alimentos prohibidos de igual, ¿no? Porque, este, eso de que a mí me pongan a restringirme el día que voy a ir a una primera comunión y me digan que yo no puedo comer tamales, eso sí no me gusta. A nadie le gusta y aparte, cuando sentimos que algo es prohibido, nos da mucha ansiedad y lo comemos en exceso. Y yo creo que el tener una buena relación con los alimentos va a hacer que saber que yo me puedo pedir una pasta cuando se me antoje y pedirla con calma, irla comiendo y saboreando y parar cuando ya me sienta satisfecho. Creo que es lo que tenemos que llegar a hacer. Entonces voy a estar muy tranquilo, voy a saber que cuando quiera me lo como y cuando ya no quiera paro porque lo voy a volver a tener en otro momento. Y si siento que es prohibido, pues en ese momento que ya me di mi permiso, me acabo tres platos porque pues mañana me empiezo a cuidar. Dejemos esta mentalidad de todo o nada, dejemos el exceso y luego la restricción y volvamos a ese equilibrio que tú decías, en el que incluyamos los granos enteros, pero ahora nuestra alimentación no sea puro grano entero y fibra y fibra y fibra y ya nunca más harina porque nos estamos perdiendo de estas vitaminas y minerales que sí en la fibra las podemos estar perdiendo. Cuando una persona, y yo conozco varias, que súper, súper saludables, pura fibra, puro grano entero, ¿de dónde se están nutriendo con las vitaminas y minerales? Es complicado. Oye, pero no solo eso, este, y yo lo decía con el ejemplo de los tamales porque eso tiene que ver con una convivencia con los demás, ¿no? También. El que tengas una buena relación con las demás personas y convivas en un espacio en donde se comparten alimentos que son, que deberían de ser ocasionales, ¿no? Este, una cosa que creo que ha sucedido mucho es que muchos alimentos que eran de fiestas se han convertido en alimentos cotidianos, ¿no? Yo por ahí pongo el ejemplo de las carnitas y el mole. Hoy podemos comer carnitas y mole en cualquier momento del día. Sí, por cierto, tienes ahí tu mole, ¿no? En tu despensa. Y esos eran alimentos de fiestas, ¿no? Entonces, creo que hay oportunidades para consumir cada tipo de alimentos y disfrutarlo, ¿no? Y de compartir. Claro, 100% de acuerdo. Vamos a, hay muchas preguntas, les agradezco que llamen. Vamos con Aldo, dice, ¿cómo podemos identificar un pan que sea de grano entero? Eso creo que ya lo dijimos. Y que no nos engorde, ya que yo soy muy adicto a las conchas, las donas y no las puedo dejar. Yo lo que creo ahí, cuando tienes adicción a las conchas. Todos tenemos adicción a las conchas. Que tienes que incorporar otros alimentos y disfrutarlo. Y es otra cosa que hemos platicado también tú y yo, Esther, hacerlo con conciencia plena, ¿no? ¿Por qué me estoy comiendo esta concha? Y disfrutarla y pensar quién hizo esta concha y por qué tiene ese diseño. Y eso va a ayudar a que te hagas consciente de por qué me como esa concha y por qué me debo comer nada más una concha ocasional y probar otros alimentos otros días. Sí, yo también ahí recomiendo, si te gusta mucho el pan dulce, empezar a hacer tu pan dulce. Yo sé que a veces es la flojera, ¿no? Pero tal vez una vez a la semana hacerte tu panquecito, estos muffins que es muy fácil de meter al horno, con tu harina que tú elijas, tus ingredientes, y eso le metes puré de pera o puré de manzana o puré de plátano en vez de tanta mantequilla. Y te haces tu pan dulce saludable, por decir así, para que lo consumas más frecuente. Y dejas para una vez a la semana tu concha de la panadería que perfectamente, o tu concha industrializada, que ahí la venden en el súper, sin ningún problema, te la disfrutas y lo haces con esta alimentación consciente, para que vayas cada vez integrando más harinas que están enriquecidas primero y después ya los granos enteros, porque tal vez ya después vas a migrar a una harina integral para hacer tus muffins integrales y te vas a ir acostumbrando al sabor. Así es que poco a poco, Aldo, y no, no, esa adicción se va a ir bajando porque se ha visto que esa adicción es nada más cuando te excedes. Si tú te comes media concha y tus huevos, tu tortillita, y eso la verdad es que no te detona en el cerebro el querer comer más. Pero cuando de repente te das ese permiso y dices, ay, mi concha de hoy, y te comes un enorme y doble de esta de cross de azúcar, claro, te estimula tanto que entonces no puedes parar y quieres, y diario quieres ese mismo estímulo. Así es que ve poco a poco, hidrátate muy bien también para que vayas bajándole a esa adicción. Y creo que hay que buscar otros estímulos, ¿no? Recompensarnos con otros estímulos. Oye, hoy me salió súper bien mi tarea. Ahí está la concha, pero ¿qué tal que me recompensó dándome un baño calientito rico, ¿no? Saliendo a caminar, respirar, ¿no? Ir a ver la naturaleza, hablarle a un amigo, bailar, leer. Algo que no había podido hacer, no sé, ¿no? Ay, creo que es importante empezar a recompensarnos con cosas que nos nutran emocionalmente y dejar a la comida para el disfrute de la alimentación y no para calmar una emoción, que creo que ahí es cuando nos estamos equivocando un poquito. Dice Fabiola, ¿con qué frecuencia nos recomienda comer pan de grano entero y maíz? ¿Varía dependiendo la genética del cuerpo? Pues no, no, como dije, hay muchos cereales, no solamente el trigo. Entonces, la idea es que variemos. A lo mejor un día como pan, otro día como avena, en otro momento como amaranto, en otro momento como centeno, ¿no? Pues la idea es variar, no hay una cantidad específica de pan que yo necesite comer todos los días o cada tercer día, sino más bien es variar nuestros alimentos. Variar mucho y además integrarlos en cada tiempo de comida. Trata de que en desayuno, comida y cena haya un cereal y una fruta, ¿no? O fruta y verdura. Y como el plato del bien comer, medio plato, abundantes verduras y frutas, un cuarto de tu plato de cereales, que en este caso puedes irle variando, camote, papa, porque integras los tubérculos, pasta, arroz, tortillas, amaranto, etcétera, etcétera. Y el otro cuartito de proteínas que pueden ser frijolitos, garbanzos, lentejas o proteínas animales, carnita, pollo, pescado. Creo que si haces esas combinaciones en desayuno, comida y cena y vas comiendo lento hasta que quede saciado, tú misma vas a poder decidir la porción. Porque vas a decir, mira, yo con esto de carnita y dos tortillitas me quedo tranquila, estoy bien, porque y una ensalada de nopales y ya tengo mi plato del bien comer. Y pues al día siguiente hiciste ejercicio y morías de hambre y te comiste cuatro tortillitas y lo mismo de carne y eso y quedas satisfecha y no subes de peso. Entonces tú te vas a ir dando cuenta mientras no dejes de comer un grupo de alimentos, que esto es importante. Fíjate que yo creo que para eso también es muy importante la planeación. Desde que vas a comprar al súper o a donde compres tus alimentos, acuérdate de este plato que acabas de decir, ¿no? ¿Qué voy a preparar hoy de comer o qué voy a preparar durante la semana? Y con base en este plato decir, ah, bueno, voy a llevarme lo que me toca de mi plato de la mitad de las verduras y frutas. ¿Cómo voy a variar esta parte de los cereales y tubérculos? ¿Qué carnes o leguminosas voy a comer en este día o en esta semana o en esta planeación? Desde que vas a comprar los alimentos, sirve, es útil esta recomendación que estás haciendo. Me encanta. Y la planeación es la clave de todo porque pues si nos agarran las prisas el martes y si ya saliste a trabajar, ya que te vas a estar haciendo tu arrocito y tu este, ¿no? Realmente vas a agarrar cualquier cosa que encuentres en cualquier momento del día y te vas a pasar tan largos periodos de ayuno que vas a devorar y mucha cantidad. Y eso es cuando vienen los problemas. Así es que la planeación, tener tus verduritas guisadas, tu verdura picada, cruda, hidratada en el refri, tus frutas, ¿no? Lavadas, desinfectadas para que solo agarres una manzana y te la lleves. Todo eso va a ser clave para que estés saludable y que puedas comer un poquito de todo y siempre moderarte. Dice Edgar, ¿es verdad que el gluten sí afecta el cuerpo o alguien puede ser alérgico? Sí, pero son muy específicos. Poquitos, muy poquitos, no tantos como hay ahora esa moda. Sí, fíjense que hay unas personas que son intolerantes al gluten, que no, que se llaman celíacos o sensibles al gluten, que afortunadamente son pocas estas personas, es un porcentaje bajo de la población y solamente se puede saber si uno es intolerante al gluten o celíaco o con sensibilidad al gluten con análisis. Hay que ir con un profesional a sacarse análisis. No se puede hacer así de que, ah, creo que soy... Y me voy a quitar todos los partidos. Y me voy a quitar, pero además se están quitando el disfrute de muchas cosas, por un lado, pero también tiene el riesgo de que si uno elimina este tipo de productos elaborados con trigo, pierda estos nutrimentos que son obligatorios, por ley, de que se incluyan porque nos hacen falta. Y aparte estos productos sin gluten, el que es intolerante o celíaco, qué maravilla que existan. Pero uno, son duros porque el gluten es la parte que suaviza el pan, es una proteína del trigo que hace suave al panecito. Así es que, pues sí son, a mí no me gustan en lo personal. Y además son caros y además como son más duritos, les meten aceite de coco y no sé qué tantos ingredientes que te dan hígado graso. Así es que, ojo, también no pensar que un producto, por decir sin gluten, es más saludable. Eso sí no, es una opción, es una alternativa para las personas que así lo necesitan. Pero bueno, si no tienes intolerancia, sensibilidad o celiaquía, no comas estos productos y disfruta tu pan de grano entero y tu pan de harinas refinadas en mitad y mitad. Sí, sí, sí. Es que a veces salen tantas tendencias de, no, ahora no comamos esto, ahora no comamos lo otro. Disfrutemos. 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 Dice, ¿qué recomienda más Sitlali? ¿Qué recomienda más comer, el pan industrializado o el de panadería? Digo que los dos. Yo también. Hay que disfrutar los dos. Porque los dos usan harinas fortificadas. Los dos o no. Exactamente. Una cosa que sí puede llegar a suceder con los granos enteros es que ya dijimos que, ¿cómo te das cuenta? Pues en la etiqueta. En la panadería no te puedes dar cuenta. Es cierto. En algunos lugares pueden engañarnos como consumidores y en lugar de agregar granos enteros solamente se ve oscuro porque agregan colorante o solo una parte del grano entero. El grano entero tiene las tres partes, salvado, germen y endospermo. A veces solamente ponen el salvado, que a veces uno lo puede ver en algunos panes de panadería que está como unas cositas encima. Arriba, pero pues. Pero la masa no tiene ese grano entero y solamente tiene ese color café que a veces uno. Esa puede llegar a ser una cosa que nos distraiga. Exacto. Y que no sepamos, uy, sí, este es de grano entero. Y puede ser, yo creo que, con moderación diario. Es decir, te puedes hacer tu sándwich con tu pan de grano entero o tus quesadillas con tortilla de maíz o tus tostadas de tinga con tostada horneada y comerte un cuarto de tu pan dulce de panadería. La verdad es que no quita una cosa a la otra, pero sí la moderación. Si van a comer algo con gusto y moderado, y yo creo que es la clave de todo, yo sé que suena que, ay, no hay alimentos buenos o malos, pero es que es la realidad. Cuando pensemos así, creo que se nos acabarán nuestros problemas y también dormir bien, hacer actividad física, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, que pues nuestros antepasados sí hacían y se moderaban además en las porciones y vivían sanos, ¿no? Sí, y yo creo que, fíjate, uno siempre está en la búsqueda del bienestar, de sentirnos bien. Y sentirnos bien tiene muchos planos, ¿no? Diferentes. Uno es el físico, otro es el emocional, bueno, hasta el del dinero. ¿Sí? ¿No? Entonces, buscar esos equilibrios y esa armonía para estar bien, vivir mejor, vivir más tiempo, pero bien. Exacto, de calidad. Dice Rodrigo, ¿qué pan de grano entero nos recomendarías? ¿Qué sientes que es muy bueno? Uy, no sé, a mí, yo no creo en que haya una solución para todo. Qué bueno que no hay una solución para todo, porque hay una gran variedad de productos afuera, en el supermercado, en las panaderías, en los lugares artesanales también, que te ofrecen esa variedad para que disfrutes distintas texturas, distintos sabores. No hay uno en particular que yo considere que sea, este es el que hay que comer y olvídense de los demás. No, seguimos en esta misma información de que hay que disfrutar de todo. Exacto, yo diría, busca un pan que en el primer ingrediente diga granos enteros o harina integral, que ya te garantiza que eso es, y otro que te encante el sabor, aunque sean harinas refinadas, porque acuérdate que vas a comer mitad y mitad, así que no te preocupes, y también irle variando. Para tu avocado toast, pues necesitas uno más durito, te vas con uno artesanal, masa madre, que es duro y que lo vas a tostar y tu aguacate no lo va a aguadar, y para tu sándwich, que quieres que sea más suavecito, más esponjoso, el blanco, y ese tipo de cosas para que le vayas variando yo creo que es la clave de todo. Y la última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, pero bueno, Araceli dice, de harinas, me gustan mucho las pastas, pero dicen que engordan, ¿recomiendas dejarlas o comer moderado? No, hay que comer moderado, las pastas son deliciosas. Yo soy fan de la pasta, porque en Italia son delgados y comen pasta y pizza todo el día, están activos, tienen moderada la porción, salud mental, tienen menos estrés, manejan mejor las emociones. Oye, y además una cosa súper buena, es que por ejemplo, cuando tienes una actividad física o haces ejercicio, tienes que consumir algo que te ayude a reponer esa energía que gastaste durante tu actividad física, durante tu deporte. Si hiciste una hora de ejercicio, por ejemplo, hacer un platillo o preparar alimentos que después te den estos hidratos de carbono que además se van liberando como más lentamente en tu organismo, pues te va a ayudar a reponerte. Sí, así es que creo que la clave está en la moderación, la clave está en el disfrute, en la alimentación consciente y creo que los granos enteros se meten perfectamente en nuestra dieta correcta, pero tampoco hay que obsesionarse, hay que mitad y mitad y comer como el plato del bien comer. Así es que Julia, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo más y decirnos tus redes para que si hay más dudas te contacten. Pues creo que te hagan las preguntas que sean necesarias porque hay que quitarnos todas estas dudas, consulten a los nutriólogos que les van a poder dar una orientación personal ajustada a tus necesidades individuales y pues mis redes son arroba julialeón en todos lados, julialeoncobo, perdón, arroba julialeoncobo. Muchísimas gracias por estar aquí, de veras que eres una buenaza, vas a tener que volver a venir para otros temas porque queremos saber cómo se hacen los productos que consumimos diario, cuál es el proceso y por qué son importantes para nuestra salud, yo creo que todos queremos saber eso, pues les agradezco igual a todos por estar aquí y les tengo un regalo, así es que no se vayan porque voy a hacer una dinámica de papas, las papas de Estados Unidos, ya saben que di un taller con Gloria Zavalgoitia y pues regalamos ahí unos kits muy muy padres, así es que si ustedes quieren uno, vayan a mis redes, Nutrióloga Esterece y también en Radio 13 Digital vamos a poner la dinámica para que se ganen estos kits, van a ser los primeros que contesten las preguntas que vamos a ir poniendo en mis historias y vamos a decir el ganador y se van a poder llevar estos kits que van a tener que recoger aquí en Radio 13 Digital, así es que esténse al pendiente de mis redes hoy y van a ganarse este kit de papas de Estados Unidos, les va a encantar y pues nos vemos el siguiente viernes aquí en Estilo Saludable por Radio 13 Digital, gracias a todo el equipo de Radio 13 que siempre me permiten estar en sus casas, gracias a ustedes por sus preguntas, por estar ahí tanto en mi Instagram como aquí en Radio 13, para que lo vean de calidad, véanlo en Radio 13, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas y bueno, ya este live que no es tan de buena calidad en mi Instagram, ya luego lo subimos de buena calidad, así es que gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes, gracias Julia de nuevo. Gracias a ustedes y Moni todavía. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente.